Te digo la pura verdad, la pelea de Chocaladito me quedo yo muy sorprendido con la decisión. Yo pensé que Chocaladito ganó fácilmente la pelea y no sé lo que jueces estaban viendo esta noche, pero para mí no fue una decisión justa. Chocaladito González demostró que cayó en un asalto, pero eso fue un golpe que fue un golpe al cuerpo, pero de todo modo fue un knockdown, pero no fue suficiente para él perder la pelea. ¿Tu tarjeta cómo marcó? Yo tenía a Chocaladito ganando 8 de los 12 asaltos, bastante amplia a favor de Chocaladito. ¿Qué pudo haber ocurrido? Porque cuando se equivocó un árbitro, pues uno lo ve pasar, pero fue en un 3. 3 jueces, pues lo que pasó yo creo que con la cortadura, yo creo que eso, yo no sé si los jueces estaban viendo, pero si estaban viendo la sangre, por la sangre uno no pierde la pelea. O sea, yo creo que fue una decisión que hay que revisarla de nuevo para ver este, pero este Chocaladito González, para mí, perdió la decisión, pero en realidad no perdió la pelea. ¿Qué le aconseja a la gente que maneja a Román sobre el futuro inmediato? Yo creo que sigue preparándose cómo va, él va a ser, sigue siendo gran campeón, el público supo y ya viste la decisión cuando la buscaron el público, yo creo que él sigue siendo la estrella brillante del boxeo. Bueno, usted es de un país latino, nosotros somos latinos también, usted sabe cuando ocurre esto, el país explota totalmente. Y entre las cosas que se están escuchando es que fue una pasada de cuentas del CMB por no haber enfrentado a cuadras. Y pues usted sabe que la pelea de cuadras, eso todavía yo creo que se puede hacer fácilmente. Yo creo que una remancha entre Chocaladito y el muchacho de esta noche, creo que una pelea se puede hacer una remancha fácilmente. Entonces, el muchacho tiene gran corazón, pero no para ganar la pelea. ¿Qué opina sobre lo que la gente dice, que pudo haber sido una pasada de cuentas, incluso Julio César Chávez, que trabaja con usted en ESPN, acaba de poner un tuit donde dice que esto es producto de que el chocolate está pidiendo mucho dinero por sus peleas? No, yo creo que fue una decisión, una decisión que no sé, yo creo que la posición de los jueces, donde están ellos sentados, está en una posición muy mala que subir un poquito más alto porque perdieron muchos golpes de los golpes que estaban conectados al Chocaladito. ¿No crees que haya incluido algo fuera de la pelea? No, no, yo creo que no, yo creo que los jueces no vieron los golpes que estaban conectando al Chocaladito. Gracias, gracias, yo he.